Jueves típico de la época. Parece que el invierno se hará notar hoy durante las próximas jornadas con la llegada de no uno, sino dos sistemas frontales. Muy buenos días. Vamos a comenzar con el viento y, bueno, tenemos vientos, lluvias y frío en el tercio noroeste para hoy, pero vamos a comenzar destacando los avisos de viento y oleaje en el extremo norte. En el norte encontraremos rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. La altura del oleaje se encontrará en torno a los 6 o 5 metros en toda la fachada atlántica. Además, a lo largo del día se esperan nevadas en la cordillera Cantábrica, al norte del sistema ibérico. Incluso en el sistema pirinaico encontraremos espesores de hasta 20 centímetros en la segunda mitad del día. Si miramos un poco y las temperaturas mínimas podemos ver como, debido a la nubosidad compacta, tenemos una sensación térmica de mucho menos frío por el viento, pero los termómetros marcarán algo más en torno a 1 o 2 grados en el extremo norte o en la meseta. Durante la tarde, en cuanto al estado del cielo, iremos viendo cómo se irán cubriendo para dejar paso precipitaciones localmente fuertes y tormentosas, tanto en Galicia, extendiéndose al resto del Cantábrico, al norte de Castilla y León y Extremadura. A las últimas horas de la tarde también podríamos tenerla en las zonas del centro y también en Extremadura. Para la tarde, las máximas serán acompañadas y serán algo más elevadas que jornadas anteriores. Hablaremos de 11 grados en puntos del interior y en torno a los 20 en la vertiente del Mediterráneo. Pero mañana notaremos un notable descenso de los termómetros en todo el país, ya que tendremos ese frente que nos cruzará y los cielos estarán mucho más cubiertos. Seguiremos hablando de fuerte viento, de lluvias y de chubascos menos intensos, eso sí, en toda la fachada atlántica. Serán generalizados en puntos del interior y la vertiente del Mediterráneo. La cota bajará hasta los 900 metros en el sistema central. En la Conisa Cantábrica encontraremos fuertes nevadas a partir de los 500 metros de altitud. ¡Gracias!